Pau, falta re poco para el Mundial de Qatar, este es el nuestro. ¿Qué dijiste? ¡Anulo Mufa, Anulo Mufa! No, bueno, pero lo digo porque la selección está jugando muy bien, por eso. ¡Anulo Mufa, Anulo Mufa! Uy, pero pará un poco con eso, Anulo Mufa, no me dejaste hacer nada. El otro día quise brindar con una copa y no me dejaste. Y pero claro, ¿cómo vas a levantar una copa antes del Mundial, Anulo Mufa? Ah, no, vos estás enfermo. Sí, enfermo por mi selección. Solo te pido que pongas un poquito de esfuerzo como yo. El Mundial pasado me aguanté la caca cuatro días porque habíamos ganado. Ah, sí, me habías contado cuando pasamos a octavos. ¿Y qué pasó? Mi mamá cocinó porotos antes del partido y no me aguanté. Y nos comimos cuatro contra Francia. Ay, jamás se lo voy a perdonar. Bueno, pero no podés estar todo el tiempo no haciendo o no diciendo cosas por cábala. Bueno, que quiero que todo sea como en el 86 cuando fue la última copa que ganamos. Por ejemplo, hice que mi papá se divorció para que estén solteros como en el 86. Ah, y en el 86 a mi abuelo le regalaron un auto. ¿Y qué hiciste? Le regalé uno pero de juguete. Tampoco soy boludo. Bueno, pero entonces no tiene sentido esto porque si te lo tomás tan al pie de la letra en el 86 y vos no existías y salimos campeones. ¿Qué? Claro que entonces el Mufa sos vos. Y si querés que Argentina sea la campeón. ¿Amigo? ¡Anula Mufa! Uy, pero la acón.